Luego de que el Ministerio de Agricultura declarase la emergencia agrícola para la provincia de Palena, esto producto de las intensas nevazones, que en las últimas jornadas han dificultado la conectividad y, peor aún, el forraje para los animales. De hecho, en las últimas jornadas han realizado una serie de operativos para poder llevar hasta estos sectores tan alejados como Paso León y Torrentoso en la comuna de Cochamó. La medida ha sido valorada por las autoridades de esa zona, desde donde aún se sigue con el envío de ayudas. Ya está listo con toda su documentación también, porque hay que hacer una serie de trámites para que pueda pasar la frontera, pueda salir de Chile y volver a entrar a Chile por el Paso León o el río Manso. Así que contento, porque ya estamos cumpliendo con una etapa, amén de que también hoy día se está trasladando, en estos momentos todavía andan los helicópteros arriba con carga, hoy voy a trasladar a más de mil kilos los puros helicópteros, así que conforme, porque se está haciendo un trabajo que da fruto y que fortalece también. Ya vamos a saber de qué forma se van a destinar los recursos para ir en ayuda de nuestros vecinos en la cordillera. Así que esperamos ahí contarles paso a paso cómo va a ir entregándose esta ayuda y estar atentos a través de las redes sociales y que la gente se quede tranquila porque hayamos sido hoy día decretado zona de emergencia agrícola, podemos destinar, el gobierno en sí va a destinar recursos especiales para estas comunas. El diputado Mauro González valoró la medida anunciada por el Ministerio de Agricultura, pero insiste en que es necesario incluir a otras zonas del territorio que se han visto afectadas por el mal clima, como lo es la isla de Chiloé. Esto ayudará a la pequeña y mediana agricultura, pero quedo muy preocupado por Chiloé. Tenemos familias que han sido golpeadas duramente por el invierno, por las heladas, por la lluvia, por la nieve. Tenemos también situaciones complejas post pandemia, también el costo de la vida. Por lo tanto, yo le hago un llamado a la delegación presidencial, le hago un llamado al Ministro de Agricultura para que considere también a las comunas de Chiloé en esta emergencia agrícola. Ellos necesitan una ayuda, una inyección de recursos para ir en ayuda de familias que nos están pasando muy mal en este invierno tan crudo que nos ha tocado vivir en nuestra zona. Según establece la medida, esta emergencia agrícola regira para las comunas de Gualayhue, Chaitén, Palena, Futaleufú y Cochamó para poder apoyar con una destinación más rápida de recursos para así poder capear este complejo escenario.